La familia, el cliente se revuelve al pantalón Lo observa y lo inicia, lo calcula y lo calcula La familia, el cliente se revuelve al pantalón La familia, el cliente se revuelve al pantalón a los que no nacen diario los dos gitanos de la moto yo me caño pero aviéntales un aplauso a estos dos cabrones diario tu punto risa dicen que lo que se ve no se juzga y lo que es derecho no espalda, jugada grande y usted público antes de que mi amigo Alex le pidiera aplauso ya estaba aplaudiendo gracias